El Partido Acción Nacional desde este 1 de octubre inició con el periodo de actualización, refrendo y depuración interna del partido. Esto es que tanto miembros activos y adherentes deberán acudir a las oficinas de Acción Nacional con el fin de que actualicen datos personales y reafirmen su compromiso con el partido. Se pretende contar con un padrón sólido, aunque pudiera ser más pequeño. Pero esto es para que se garantice la participación de todos los miembros afiliados al partido, aseguró el presidente del Comité Directivo del PAN. A ratificar su voluntad de pertenencia al partido Acción Nacional. Es decir, que será indispensable que para que un ciudadano que se encuentre hoy por hoy dentro de nuestras filas, será indispensable que acuda a decirnos si quiero seguir perteneciendo a Acción Nacional. Hay militantes con una muy baja participación e inclusive nula participación en las actividades propias del PAN. Lo vivimos y lo vimos en los procesos recientes, por ejemplo en la elección interna para elegir presidente de la República, diputados federales y senadores, en donde prácticamente un 40% de nuestra militancia no acudió a emitir su voto y a elegir a los candidatos. El periodo inicia desde este 1 de octubre hasta el 7 de diciembre del presente. De no hacerlo, el próximo 24 de enero el partido presentará su padrón definitivo y sin posibilidades de inconformarse. Actualmente Acción Nacional cuenta con 352.341 miembros activos y 1.401.000 miembros adherentes a nivel nacional. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática, luego de que transcurra su Congreso Nacional, empezarán con la afiliación y reafiliación de militantes al partido. Actualmente en Baja California Sur existen 70.000 afiliados. Se va a iniciar una nueva afiliación y reafiliación para hacer un padrón nuevo. Es lo que el IFE le ha estado pidiendo al PRD que ahora sí haga una reestructuración de lo que son sus cuadros, sus afiliados al PRD y tenemos que empezarla, pero esto va a pasar cuando ya se dé un Congreso Nacional. A California Sur estamos con el padrón antiguo que son arriba de 70.000 afiliados. De estos 70.000 afiliados, sin especificar número, aseguró que existen pocas personas que ya no colaboran en el partido. De los que podrían ya no estar en las filas del PRD son aquellas que estuvieron participando durante el proceso electoral en el Movimiento de Regeneración Nacional. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.